Saludos familia de YouTube, bienvenidos, Dios los bendiga y los proteja del COVID-19, donde quiera que se encuentren. Hoy hablaremos de el ex mandatario de Bolivia, hoy escapado, fugado y derrocado y viviendo en Argentina, Evo Morales. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se comunicó con Jeanine Añez y Mario Atto y les ofreció ayuda en la gestión de la pandemia, aplastando así de una vez por todas al fugado Evo Morales. Evo Morales ya no tiene oportunidades para ser presidente nuevamente en su país Bolivia, además que Donald Trump le está pisando los talones para meterlo preso por narcotráfico y otros delitos, al igual que a Nicolás Maduro, el burro de Miraflores. Están siendo buscados por Donald Trump. Donald Trump juró que antes de que gane otro presidente en los Estados Unidos, acabará con Maduro y seguramente se llevará también a Evo Morales, como acabó con el ex mandatario de Bolivia Evo Morales, que todo el mundo sabe que los Estados Unidos fue que dio el golpe. Estados Unidos fue que dio la orden de que aplasten a Evo Morales. Evo Morales quería ir a elecciones otra vez allí en Bolivia en su país, pero fue aplastado, se lo negaron. Leamos aquí, el presidente estadounidense Donald Trump se comunicó el sábado con los mandatarios latinoamericanos Janine Añez y Mario Addo de Bolivia y Paraguay, respectivamente, para discutir sobre la gestión de la pandemia del COVID-19 y ofrecer ayuda en la gestión de la crisis sanitaria en Bolivia y Paraguay. Esto no le gustará a Nadita, al derrocado y hoy fugado, a Argentina, Evo Morales. El gobierno interino de Janine Añez anunció a través de su cuenta de Twitter que recibió el llamado de Trump en momentos en que se libra un pulso con la oposición por la convocatoria a elecciones. Janine Añez agradeció grandemente la llamada del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para expresar su solidaridad democrática con el pueblo boliviano en la lucha contra el COVID-19 y en la agenda bilateral que tenemos en desarrollo, escribió Janine Añez este sábado. Janine Añez está recibiendo el apoyo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y esto le queda muy claro al expresidente de Bolivia, Evo Morales, de que ya ha sido aplastado y que no tiene más oportunidades para reelegirse como presidente allí en Bolivia, ya que Janine Añez no lo permitirá y Donald Trump tampoco. Hasta aquí las noticias de hoy, nos vemos en un próximo video, chau. ¡Gracias!